Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernando Acevedo Rendón, piloto comercial acá en Estados Unidos y hoy les vengo a hablar del Señority o del escalafón que tenemos nosotros como los pilotos. Aquí donde ustedes me ven, me encuentro en mi casa y llevo aproximadamente un mes sin ir a trabajar. Entonces, ¿esto cómo es posible? Esto es gracias al Señority o al escalafón que tengo en este momento. Básicamente, ¿de qué se trata este escalafón? El escalafón o el Señority es un número que nos da la compañía y que todas las compañías tienen y que es básicamente cuando ingresamos, nosotros empezamos en la parte baja de la lista. A medida que más personas van ingresando o personas que encima de nosotros están yendo, nosotros comenzamos a subir en esta lista. Entonces, en este momento yo trabajé mucho en diciembre, estuve volando mucho ya que hubo mucho movimiento por la temporada pues navideña y de vacaciones. Entonces, simplemente yo puedo mirar en qué posición estoy de acuerdo a este Señority, cuántas personas hay por debajo mío y simplemente yo pedí la reserva. Debido a que tengo un escalafón alto, que mi Señority ya está relativamente alto, yo puedo escoger esto y la compañía me lo va a dar porque ellos dan la programación dependiendo a este número o a esta posición en el Señority. Entonces, yo todos los días miro y yo veo qué vuelos hay para el día siguiente y también puedo mirar cuántas personas hay por debajo mío. Entonces, en este caso yo tengo aproximadamente 60 pilotos por debajo mío, lo cual hace muy difícil que me llamen ya que van a llamar primero a los que están abajo y así van subiendo a medida que se van acabando los pilotos. Entonces, así es que podemos jugar con el Señority. En este caso entonces, muchas personas hacen que piden reserva, se van a descansar en sus casas y en los días que tienen libres piden Open Time o tiempo extra. Entonces, básicamente lo que hacen muchos pilotos es los días de trabajo, están en sus casas descansando sin hacer nada y los días que están descansando piden trabajo para trabajar ese tiempo y hacen horas extras, lo cual lo hace muy productivo. Pero se debe tener un buen Señority o un buen rango en la compañía para poderlo lograr. Pero simplemente esto lo da el tiempo. Aquí no lo da nada más que el tiempo y esperar que esta lista se vaya moviendo. Tradicional, en este Señority nosotros tenemos el derecho o podemos escoger aviones cuando la compañía abra convocatorias, nosotros podemos pedir otro avión en caso de que nos queramos cambiar, porque me han preguntado también mucho eso, que uno cómo hace para cambiarse de avión. En este caso, si la compañía tiene muchos tipos de aviones, ellos van a poner las posiciones que se abren para diferentes aviones y si usted tiene un Señority alto, muy fácilmente usted lo va a obtener. Adicional a eso, también las bases. Si usted se quiere mover para otra base, para otra ciudad, con un Señority alto lo puede obtener muy fácilmente. Entonces, este Señority básicamente lo es todo, porque gracias a esto nosotros podemos escoger las vacaciones los días que queramos, podemos hacer los vuelos que queramos, escogemos los días que queremos descansar, podemos estar en casa en Navidad, en Año Nuevo. Entonces, básicamente nosotros mismos construimos nuestro horario. Este Señority en todas las aerolíneas, básicamente lo es completamente todo. Cuando estamos en reserva, como lo dije en un video anterior, nosotros tenemos dos horas para llegar al aeropuerto. Entonces, simplemente si en este momento la compañía me llaman, ellos me tienen que dar dos horas para yo poder llegar al aeropuerto, o sea, para estar en stand-by, o sea, para el vuelo que me tienen programado para mí. Entonces, este beneficio o esta posición del Señority es muy productiva. En este caso, yo ya estoy a punto para subir a Capitán. Ya estoy muy cerca a que me hagan el upgrade o que me hagan la transición a Capitán, porque ya tengo el tiempo y ya mi Señority lo da. Entonces, debido a esto, simplemente aquí pedí este tiempo libre para estar con mi familia, relajarme un poco y prepararme para lo que viene, que es la nueva posición de Capitán, que muy posiblemente se ha de venir muy pronto. Esto también lo puedo exigir con el Señority. Simplemente, si yo tengo una muy buena posición en el Señority, ellos siempre van a empezar desde el más Senior, es decir, desde el piloto que más tiempo lleva, qué quiere él, y luego van yendo hacia abajo en el escalafón. Bueno, entonces, cuando lleguen a mi posición, si el avión que yo quiero y la ciudad que yo quiero está disponible, me la van a dar y yo voy a quedar de Capitán de ese avión. En caso de que no esté ese avión, ellos siguen hacia abajo en la lista y van dando esas posiciones de acuerdo a este Señority Number o a este escalafón. Bueno, esto es todo con respecto al Señority. Es algo que todos ustedes van a disfrutar en algún momento cuando empiecen en sus compañías, cuando empiecen a volar. Es algo que todos los pilotos buscamos, una estabilidad grande cuando tenemos un Señority bien elevado, cuando tenemos un número bien avanzado. Todos ustedes lo van a disfrutar. Y nuevamente, espero les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, comenten o pregunten. Si tienen cualquier pregunta, me escriben por acá o también me pueden escribir en Instagram como aero.hernan, en Facebook como aerohernan. También me pueden escribir por acá en el canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.